Con todos los pronósticos climáticos vamos a tener un buen abril y mayo con lluvia, que va a ser directamente proporcional a la posibilidad de hacer siembra de trigo. Nosotros ya venimos desde hace 3 años, 4 años, generando un pack trigo que le llamamos nosotros, que es ofrecer al productor un pack donde contiene un bidón de 5 litros de teuconazole, y 2 litros de potenza. Un pack que funciona muy bien, un pack simple para 2.500 kilos de semillas y básicamente sobre todas las propiedades del teuconazole, más imidaclopir, como la parte de curar la semilla, la parte de potenza aportamos lo que es zinc, lo que es cobalto, lo que es molibdeno, lo que estamos teniendo como siempre decimos, mejor capacidad radicular, mejor nacimiento de semilla y un detalle importante que pronto habrá que ver cómo se genera en este año el tema de las heladas, la recuperación de cultivo en las heladas. Nos ha dado mucha satisfacción de pronto el año pasado con el tema de productores que utilizaron el trigo con un doble propósito, en lo que es hacerlo comer con los animales y después regar de pronto o buscar recuperación de trigo para llegar al objetivo de grano. Nos dio muy buena satisfacción porque la gente manifestaba que tenía muy buena recuperación la planta en varios ensayos que hemos tenido con los testigos versus los tratados. Así que bueno, de pronto, estadísticamente nosotros tenemos en lo que es rendimiento un quintal de diferencia en el uso de este tipo de productos como el potenza en la siembra de trigo. Hoy nosotros este tipo de producto, donde ya lo tenemos medido en los últimos 4 o 5 años que el producto se está usando, donde tenemos un quintal de diferencia por hectárea hoy un quintal representa 20 dólares y este tipo de producto incorporarlo el tubuconazole más y media que lo PIR, más el potenza, no suma más de 9 dólares por hectárea. Entonces la ecuación es muy amplia para no dejar de tener la posibilidad de usar este tipo de tecnología. Y nosotros el producto normalmente siempre va a cosecha, siempre va a diciembre. O sea que mayo, junio, cuando el productor lo requiere o lo tiene disponible y lo paga a diciembre con tasa cero, pesificado, ya queda su cuenta cerrada, saldada, no debe más, no hay ajuste por tipo de cambio y tiene el respaldo de un producto que le va a aportar sí o sí la protección en el cultivo.